¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que tengan tres muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el asa de esta servilleta que vamos bordando. Mira, la puntada va a ser muy sencilla, vamos a estar utilizando un color, bueno dos tonos de color rojo. Yo voy a estar utilizando el mismo color para que toda la servilleta se vea unificada. Como primer paso vamos a estar haciendo líneas de manera vertical en hebratoble. Gracias por ver el video. Son líneas en verticales en hebra sencilla de tres hiladas. Ese sí vamos a hacer tres hiladas de manera vertical y tres de manera horizontal. Vamos a estar utilizando, bueno más bien dicho, vamos a estar realizando un petatillo sencillo de tres por tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que terminemos de realizar todas nuestras líneas de manera horizontales en hebra sencilla, vamos a estar utilizando otro hilo, lo vamos a estar utilizando en hebra doble. Vamos a realizar unos amarres, es decir, vamos a pasar por abajo de tres hebras y nos regresamos y pasamos sobre abajo de las siguientes tres. Vamos a estar utilizando amarras en hebra doble. Vamos a estar utilizando amarras en toda nuestra puntada para que se vea muy bonito. Vamos a estar utilizando amarras en hebra doble. Vamos a estar utilizando amarras en hebra doble. Gracias por ver el video 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 Adiós